Número 4, número 4. ¿A qué hora ves televisión el lunes? ¿Cómo vamos a responder? I, yo, our verb. Nuestro verbo, chicos, es watch TV. ¿Qué significa watch TV? Ver televisión, ¿sí? Y, entonces, vamos a responder. I watch TV. I watch TV at what time? ¿A qué hora? ¿Tiene que decir qué hora es? Excelente, excelente. Six o'clock, seis en punto. Recordemos que la preposición at va antes de colocar la hora, ¿no? At six o'clock. On Monday, el lunes. Entonces, ¿cuál es la respuesta completa? I, no, watch TV at six o'clock. On Monday, yo veo televisión a las seis en punto de lunes. Muchas gracias, chicos.